Pega, flexiona, pega, mueve. Eso es, me salgo por un lado, me salgo por otro. Vamos, 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 vamos chicos. Eso es, me voy para un lado y me voy para otro. Meto cintura en el golpe, meto la cinturita. La puta gorda, tío. Lo lleva a tu palante, tío. Lo lleva a tu palante. Ahí, golpeo, me muevo, eso es. Muévete, Mónica, golpea y me muevo. Ahí. Ahora todos de diestro. No puede ser que uno esté diesto de todo el zurdo cuando hemos empezado todos iguales. ¿Eh? Eso es, eso es, eso es. Lo he hecho para saludar a mi madre y a mi padre, señor. Ya. Vamos, señores, eso es. Ahí, ritmito, ritmito. Vamos. 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 Ahí, paso, paso y cuando quiera subo y hago la serie. Eso es, abajo y arriba. Vamos. Vamos. Intensidad, intensidad, intensidad. Vamos. 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 Golpeo y me muevo y enchufo. De diestro, venino. Estamos todos de diestro. Tú también. Estáis todos de diestro. El jab, el jab, el jab El jab de izquierda Chavales, me pongo de zurdo Pilar y con el jab, el jab Ahí, el jab de derecha, eso es La izquierda arriba Solo, 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 eso es Bien Vamos chicos, vamos, 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 intensidad Ahí, golpeo Eso es Vamos chicos, eso es, meto la cadera Cintura, cintura Venga, se puede entrenar con ritmo Se puede pasar el rato, vamos, vamos chavales Ahí, ritmo, vamos, llenar Ahí, Quiroga, tac, tac, tac Tac, tac, tac Ahí Vamos gordo Vamos, 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 vamos Saludos Ahí, vamos, vamos No se me caen las manos, vamos Pilar, eso es Un, dos, tres, un, dos, tres Vamos, vamos A la izquierda, gancho Vamos, vamos ¡Velocidad! 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 ¡Ahora estamos calentitos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Con chispa! ¡Con chispa! ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos a darle música! ¡Vamos a darle música al saco! Camino con la primera y meto y enchufo la segunda. ¡Vamos! 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 Ahí, dos croches arriba Ahí, mano que no golpea No se me cae Vamos, Pilar Vamos, vamos Eso es, eso es Dos ganchos Dos ganchos con la mano delantera Ahí, abro con uno Y enchufo fuerte la segunda Ahí, mano que no golpea No se me cae Vamos, Quiroga Ahí, vamos, vamos, vamos Ritmo, ritmo, vamos, Tete Vamos a llenar Ahí, tac, tac Tac, tac Tac ¡Vamos, golpeo, golpeo, golpeo! ¡Eso es! ¡Vamos, golpeo! ¡Más distancia, más distancia, jefe! ¡Eso es! ¡Distancia, distancia! ¡Ahí, meto manos rectas! ¡No saltes, José! ¡Ahí, clava bien! ¡Eso es! ¡Qué también! ¡Mira el pie de atrás, lo tiene soldado! ¡El pie de atrás! ¡Con tu zurda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡No me duermo, no me duermo, no me duermo! ¡Ahí, Pilar! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Pego y recojo, pego y recojo la mano arriba! ¡Eso es! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Eh, muy bien! ¡Ahí, no paro, no paro, no paro! ¡Ahí, ritmo, ritmo, Sergio! ¡Eso es! ¡Soltura, soltura! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso es, Pepino! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha, izquierda, acroche, derecha! ¡Derecha, izquierda, acroche, derecha! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ritmo, Tete! ¡Ahí, ahí, izquierda, gancho, acroche! ¡Ahí, ahí, izquierda, gancho, acroche! ¡Venga, hay que hacerla de diesto y de zurdo! ¡Eso es! ¡Ahí, ritmo, vamos, Gerard! ¡Vamos! ¡Dale distancia a ese golpe! ¡Está encima del saco! ¡Izquierda, gancho, acroche con la misma! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres! ¡Mete cintura, Quiroga! ¡Mete la cintura en ese golpe! ¡Pac, pac, pac! ¡Ahí, música, 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 música! ¡Vamos, Quiroga! ¡Dale duro! ¡Y izquierda, gancho, es! ¡Recta, gancho, acroche con la misma! ¡Ahí, eso es, jefe! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Vamos, Quiroga! ¡Eso es, jefe, ritmo! ¡Mete ahí! ¡Eso es! ¡Tres rectas, derecha, izquierda! ¡Y la izquierda, abajo! ¡Vamos, esas tres rectas! ¡Tac, tac, tac! ¡Golpeo! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ese es! ¡La segunda es abajo! ¡La segunda es abajo! ¡No, no, lo hacemos! ¡Doble izquierda, doble izquierda, gancho derecha! ¡No, no, lo hacemos! ¡Es crochet, crochet! ¡Doble, ya de derecha, crochet de izquierda! ¡Doble, ya! ¡Eso es! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahí, repito, doble gancho, crochet de izquierda! ¡Mano, que no golpea, no se me cae! ¡Bien, bien! ¡Doble gancho, crochet! ¡Gracias!